La reforma constitucional al Poder Judicial del Estado tiene algunos aspectos de valoración de la experiencia de quienes pueden ser, la experiencia, la capacidad, el prestigio, el reconocimiento de quienes pueden ser magistrados en el Estado. También permite que haya magistrados desde la sociedad civil por aquellos especialistas en materia jurídica que puedan intervenir siendo también parte de las ternas que conforme la Comisión Especial, estas ternas que tendrán que ser alternadas entre gente del Poder Judicial, personas o personal del Poder Judicial y también de fuera que permita hacer del Poder Judicial un órgano mucho más provisto de la visión ciudadana. Se conforma esta Comisión Especial integrada por los tres poderes del Estado para hacer de la designación una decisión mucho más consensada a partir de estos tres poderes, lo que garantiza también viabilidad a quienes se proponen ante el Pleno del Congreso. Esto ayuda porque hay que recordar que en los años pasados fueron manipulados los procesos de selección de magistrados, fueron manipulados los procesos de selección de juez. Evitamos estos aspectos, democratizamos la elección de magistrados y eso va en favor de los ciudadanos evitando estos riesgos, esta parte que tanto ha trastocado y ha lastimado al Poder Judicial. Con ello lograremos un Poder Judicial mucho más fuerte, más eficaz, más contundente en la impartición de justicia a favor de los chihuahuetes.